Hola chicos, ¿qué tal? Soy Diego, el día de hoy estamos en Universitaria, a la altura del colegio José Granda y como pueden ver ha habido un choque y se ha bajado el poste, el poste de luz. Se está desviando toda la avenida Universitaria, en el sentido norte a centro. Todo está siendo desviado porque literalmente se bajó, el carro se bajó, el poste, y la base que ha sido totalmente destrozada. Así que chicos, tengan cuidado, los que vienen en carro ya saben, está obstruido, incluso ha llegado a la IMA Ciclovia. Ahí tenemos personal de la Municipalidad también, y el Cáser de Nago está bloqueando todo. Ya saben chicos, atentos, cuídense. De ahorita vamos a regresar de la Costa Verde, estoy con la otra pedal, single speed, y la rutera. Nos vemos.